Me gusta mucho ese disco último de Nick Love y me gusta mucho su título, The Old Magic, La Vieja Magia, porque parece que poco a poco aquella magia que había en el pop de los años 50 y la primera de la mitad de los 60, pues ha ido desapareciendo o que cada vez queda menos. Parece que hay menos y menos de esa magia que la pop musica tenía en los 50 y la primera mitad de los 60. ¿Qué piensas? Bueno, probablemente no, pero era diferente en el tiempo. Y la pop musica se ha hecho diferente ahora. Ahora, ahora es todo basado en el truco, en el truco, que es el más importante elemento en la pop musica. El truco. El truco, sí. Pero la música que yo creí con, era más melodía y todo lo que tocaba el ritmo. Todo lo que tocaba el truco, si lo sabes lo que quiero decir. La voz, las guitarras, todo lo que hicieron un truco. El truco es el truco, ahora es el truco, ahora es el truco, pero no perdí ningún sueño sobre eso. Es solo diferente, ya sabes, hay grandes récords que se han hecho hoy en día, pero es solo diferente, se han hecho diferente ahora. Pues eso, dice que no es que se haya perdido la magia, simplemente que la música pop ha cambiado. También tiene una voz, lo que contigo, si la música pop ha cambiado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!